Caminando con Dios Caminando con Dios 20-24 Devocional de 3 minutos para hombres Que bendición el poder estar Otra vez aquí En este espacio Que ha sido de bendición Para cada uno de nosotros Y los que escuchan Y para también para un servido Los invitamos a que Se Suscriban a mi canal de YouTube De Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo Que le den like Que compartan Y que también dejen sus comentarios Si hay algún tema en específico Si hay algo que quieren que hablemos Con mucho gusto Le dedicaremos ese tiempo Para dar ese estudio Y que sea de bendición Para sus vidas Y también pues Ahí solicite la amistad En Ministerios de Cristo En Facebook Ahí también estamos Participando, colaborando Dando temas importantes Para su vida También Nos puede encontrar En Spotify Y en Instagram Y también En Google Podcast Arroba Juan Felipe Punto Ortiz Castro Con mucho gusto Ahí también están Nuestros temas Ahí están Nuestros podcasts Ahí están Los Devocionales Bíblicos Total El tema de hoy Bendecir a otros La palabra de Dios dice Que el Señor te bendiga Y te proteja Que el Señor sonría sobre ti Y sea compasivo contigo Que el Señor muestre su favor Y te dé su paz Números 624 Al 26 Versión NTV En un momento incierto De la historia de Israel Cuando el pueblo Aún no se había establecido En su tierra propia Dios le dio una bendición sacerdotal A Arón y a sus hijos Un pueblo errante En busca de una patria Ciertamente Necesitaba la protección El favor Y la paz de Dios Cuando había tan pocas cosas Que sabían con certeza Y Dios los animó A imaginarlos Sonriéndoles Mientras les extendía su gracia Al pensar En las necesidades De los demás Ora Para que los que están en peligro Reciban la protección de Dios Pídele a Dios Que los guíe En los tiempos inciertos Y que los bendiga Con misericordia Ora Para que el favor Y la paz de Dios Se manifieste en sus vidas Planteate pedir Que Dios Se te haga presente De manera tangible Y pacífica Como sacerdote De los creyentes Has heredado El gozoso rol De la intercesión Y Dios Te ha mostrado Cómo cumplir Esta función Tenemos que Bendecir a otros Tenemos que Acompañarlos Con oración Hablarle al Padre Que perdone A aquellos Que todavía No lo conocen Que tengan Bendición Que tengan propósito Que caminen Con el Señor Cada día De sus vidas La Biblia Nos habla De bendecir A los que nos persiguen Orar Por los que nos maltratan Y de poder hablarle A las personas De Cristo De nuestro Señor Jesucristo Poder hablarles Presentarles El Evangelio Verdad Siempre orar Por las necesidades De otros Tanto espirituales Emocionales Materiales Pero más que nada Orar por sus vidas Para que puedan Tener un encuentro Con Cristo Para que puedan Tener una relación Con Dios Para que Ellos puedan Realmente vivir Una vida diferente Puedan nacer de nuevo Y puedan tener Un encuentro Con el Señor Que es el principal motivo De presentar el Evangelio Y presentar La Palabra de Dios Bendecir a otros Es predicarles El Evangelio Bendecir a otros Es llevarlos A los pies De Cristo Es darles Un mensaje De amor Llevarlos A que piensen En el arrepentimiento Que piensen En su salvación En su vida eterna Que piensen En su relación Con Dios En esta En esta tierra Y como se pueden Acercar a través De la Palabra de Dios Al mismo Dios Al mismo Creador Al mismo Padre Y como por medio De Jesucristo Nuestro Señor Podemos Ir al Padre Porque Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y la mayor manera De bendecir a otro Es llevarle Un mensaje De paz De salvación De vida eterna Y de amor Para su vida Vamos a orar Amado Señor Bendice a mi familia Y a sus amigos A mis compañeros De trabajo Y a las personas Con los que me relaciono A diario Muéstrales Tu amor Tu favor Y tu alegría En el nombre De Jesús Te lo ruego Señor Dios Padre Santo Padre Eterno Te pedimos Que nosotros Podamos ser De bendición Para las personas Que nos rodean Para los que trabajan Con nosotros Para los que están Con nosotros Para nuestras familias Nuestros hijos Nuestras esposas Nuestros hermanos Nuestras madres Nuestros amigos Y todos aquellos Que te necesiten Señor Ayúdanos A llevarles La palabra de Dios Ayúdanos A llevar el evangelio Las buenas nuevas De salvación Para que puedan Tener un encuentro Contigo Y ser nuevas criaturas Te pido Señor Que podamos bendecir Que aun A los que nos Hacen daño Aun nuestros enemigos Aun aquellos Que nos han lastimado Nos han herido Señor Podamos orar por ellos Para que puedan Tener un encuentro Con ellos Que tú puedas Llevar una palabra De arrepentimiento A sus vidas Puedas sanar Sus corazones Perdonar sus pecados Y que puedan Tener una vida en ti Todo esto Te lo pedimos Y te damos gracias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Dios les acompaña Dios les guarde Hoy y siempre Este fue un espacio De Caminando con Dios 2024 De Ministerios de Cristo Con amor para el mundo De Ministerios de Cristo Con amor para usted El amor en acción Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz Bendiciones Devocionales de 3 minutos Para hombres 180 lecturas inspiradoras Tómate un tiempo Para hacer una pausa Reflexionar Rejuvenecer Mediante la lectura De las escrituras Palabras alentadoras Y una oración inicial Para comenzar Un diálogo con Dios Conoce este hermoso Devocional para hombres Conoce este hermoso En tu presencia Chau ¡Vamos! 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 ¡Vamos!